El Holistic Center Callico Autley se encuentra en Tlayacapan, en la región de Morelos, a 26 kilómetros de Cuernavaca, y cuenta con piscina al aire libre disponible todo el año y vistas a la montaña. En el establecimiento hay wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Algunas habitaciones tienen zona de estar. Este establecimiento alberga tienda de regalos. Tepoztlán está a 12 kilómetros del Holistic Center Callico Autley, mientras que Tequesquitengo queda a 48 kilómetros. El aeropuerto Benito Juárez se halla a 53 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.